Con una política de proximidad y capacitación de los agentes de la Policía Nacional, el nuevo director de Comando Noreste de la Policía Nacional, General Olivén Seminaya, busca prevenir los actos delictivos en esta ciudad y la región. Tenemos que cambiar la temática de una policía represiva, sino una policía de proximidad. Estaba explicando unos sistemas filosóficos de alguna policía a nivel mundial que lo utilizan y le ha dado muchos resultados. Ayer estuve reunido con el encargado de doctrina, ayer estuve reunido con el pastor David Fir, que fue el que me ayudó bastante cuando estuve por aquí. Buscaré la ayuda de profesionales para traerles sucursos a los policías, que yo creo en eso, en la profesionalidad de ellos, y eso hace que ellos trabajen como debe ser, como necesita la sociedad. Las declaraciones fueron ofrecidas por Olivense, posterior a participar en una reunión con los uniformados de la entidad que desde el fin de semana pasado encabeza por segunda ocasión. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.